Tómame o déjame Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Otra erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Tómame o déjame Tómame o déjame Gracias.